El acto contó con la presencia de distintos partidos políticos opositores que apoyan a la candidatura del representante de la tolda naranja. Asimismo, el diputado Omar González expresó que de ser electo Armas el próximo comisión electoral del 17 de mayo, será el encargado de sembrar la fe de que con su gestión pueda darle una cara positiva a la actual política venezolana. En la fórmula Armando Armas, en primer lugar, porque reconozco su inteligencia y su coraje, y porque estoy seguro que nos va a representar dignamente en la Asamblea Nacional. Pero en segundo lugar, porque esta fue una alianza que se fraguó al calor de la lucha por los más nobles intereses de estas comunidades. Por su parte, Armas agradeció la bendición al comando de campaña por Monseñor Romero, quien es obispo auxiliar de la diócesis de Barcelona, y manifestó que se han venido realizando asambleas en los sectores más populares de lechería, Puerto de la Cruz y Guanta, dando a conocer su candidatura. Y hay que ponerle un parado en el pecho y decirle al régimen y a su bebirro, aquí estamos con la frente en alto, de frente, con voluntad, con dignidad, con hidalguía, con coraje, con determinación a irrumpir y a romper con las cadenas que oprimen hoy al pueblo venezolano. Desde el municipio Urbaneja, María Fernanda Méndez, Anzuategui, Noticias.